Muy buenas héroes y heroínas, estamos en unos vídeos de Overwatch. Ayer no pude grabar, me hubiera gustado grabar alguna de las dos o tres skins que me faltaban del evento, pero no ha sido posible. También al mismo tiempo Blizzard parece que ha dejado caer una pista que parece estar relacionada con el héroe número 28, pero yo como no he podido grabar nada de eso, hoy os traigo unas partidas rápidas normales. Es la mejor ocasión, creo yo, para presentaros a mi cuenta Smurf. Se llama Chocolate y es realmente OTP Widowmaker, aunque en verdad la utilizo para jugar tanto en competitivo como en partidas rápidas todos esos héroes que no suelo utilizar. Ahora mismo, por ejemplo, está posicionada en oro y casi todo el tiempo que tengo jugado con ella es con Widowmaker. Esta cuenta seguramente no solo la voy a usar para jugar a Widowmaker cuando a mí me apetezca, sino también para apoyar con retos al canal y puede que hay otras cosillas que no puedo hacer en mi cuenta principal. Realmente el motivo de su nacimiento, el nacimiento de Chocolate, es mi afán por aprender a jugar bien con Widowmaker. Así que utilizo una cuenta Smurf que sé que nadie se va a quejar por mi nivel, que es uno de los motivos por los que a mí no me gusta jugar Widowmaker en mi cuenta principal, porque se me juzga por mi nivel, acusándome obviamente siempre de ser mala jugadora con Widowmaker. Pero bueno, no me enrollo, básicamente, Chocolate, mi cuenta Smurf, estaba jugando con amigos que es como yo mejor que Widowmaker. Aunque ya os digo que me considero bastante regularcilla jugándola, yo me divierto muchísimo y espero que disfrutéis con la partida. O el Rothkot, va directo. Bueno, es que el Rothkot es nivelón. Ya se ha llevado el... Cuida, está muerto. ¿A quién reflejas tú, campeón? Ah, he fallado eso, tío, ¿cómo he fallado eso? ¿Están todos ahí? Estaba detrás una zarya ahí. ¿Ayuda? ¿Dónde estás? ¿Cómo nos ha matado? Cuida, está muerto. Sí. Bueno, era una afirmación, pero me ha salido con tono de pregunta, lo siento. Por eso me ha sorprendido, porque lo has matado tú. Es que me ha salido ahí una pregunta afirmación extraña, lo siento. Eso es que no te lo creías, que lo hubieses dado. Bueno, ahora tiene encimetra. Me va a matar, me va a matar. Pero deja de saltar. No, que te mueres. ¿Deje de saltar yo? No, no, no. La afirmación. Está una la... Vale. Una curita cuando se pueda. ¿Está matada? No. A ver, que tiro le he dado cuando se estaban cerrando las puertas. Se ha quedado mirando el cadáver para resucitarlo y yo he aprovechado para darle un tiro en la cabeza. Dime que estás grabando esta partida. Sí, sí. Creo que arriba hay un TP o no sé lo que hay exactamente. Claro, quiero decir. La carga debe avanzar. ¿Cuál es, Nefria? Está lista. Tienen un generador de escudos. No te desarmes. Bueno. Vale, he visto generador de escudos. Los ganadores se quedan en la carga Generador de escudos enemigos Nadie puede escapar Permitidme reparar el daño Están ahí todos detrás Madre mía Se está haciendo la partida a la fara No Me merece la pena estar por allí todo el rato Bueno, a ver ¿Para quién ibas a matar a Gildeganta? ¿A tirar a la ulti? No sé, yo creo que simplemente se le ha roto eso Y ha dicho, mira ¿Se te ha salido mal? ¿A uno a uno, tío? A uno a la simeta Vale, bueno Encima se mete otro Dumfix Que no será ni la mitad de bueno que yo No, estaba pegando tiritos Nada de puñetazo Cuidado con eso Pegando tiritos La simetra me tiene un poco Está muerta, está muerta Estresado Necesito un poco de cura Vale, gracias Mira, tres tres de simetra, te lo juro Va uno No te preocupes que la van a cambiar Y van a necesitar puntería para hacer Oye, no llevan huevo No lo he visto Simetra detrás vuestra Vale, está muerta Ya está La polilla No Nice Está bueno el Genji Vale, bueno Muy bueno GG Has hecho una buena partida aquí Sí, no da mucho ojo a eso Pero ha sido bonito Jugada destacada No, tía Esta que la ha hecho muy bien No, sneaky para Sí, eh Pues muy bien Vale, me voy a caer Y eso ¿Qué se ha escuchado? Ah, mi tono de Es muy fiel Yo de ley en este De cuando se caía por ahí Que me hace mucha gracia Y lo tengo Y todo el mundo me dice ¿Qué cojones? Y yo pues No me había puesto ahí Por si alguien salía por aquella puerta No salió en el tato Todavía no ha entrado nadie ¿Dónde coño está la Tracer? Vale, a ver Ah, vale Tú te curas solita Hay una fara Tenés cuidado Ya A ver si vuela para arriba, tío Y la pillo Uy, casi, tío Tracer detrás nuestra Me ha intentado curar Pero ya estaba a troncha Está a uno, tío Literal Puñetera Vale, está muerta Ten cuidado Que van al punto Ya, ya lo veo El Hanzo Ha decidido morir Ah, pues no Todavía no ha muerto Joder Ahora sí Yo no puedo contestar El punto siendo Cuidado Ya Yo estoy Llegando Pero no No, imposible Sí, porque No entraba nadie, tío Es que ha sido muy exagerado Lo siento, eh Va a ser hora de jubilar El ordenador Se calentará por Si lo tiene El aire acondicionado Justo debajo, eh No tendría por qué Está una la fara Está muerta A ver quién necesita vida Ripper ha huido Vamos Mira que le ha faltado tiempo Toma Gracias Manía Estáis cogiendo al pobre Ripper Buen sitio en el que te has subido Cuidado con la fe La fara Nos va a venir por atrás Puede ser A ver si flanquea Sigue allí arriba Después de la opinión Que a Ana También le falta un gancho Como Widowmaker Para subirse a los pies De los que caen La fara está por aquí Dando por aquí Bueno No Quería curar a Me cago en El mono está así Por anticura, eh Toma Ha entrado en Toma, perra Yo he entrado en pánico ¿Quién? Yo que he entrado en pánico Y le he tirado la ulti a Symmetra Cuando no había nadie Bueno Madre Lola Había ahí un Dunphy Escondido En vez de matarme Es ahí ¿O qué cojones? Tenía más miedo El Dunphy Que yo Lola Guarda los de clip Para rápida Que viene No, no te mueras Aquí ¿Dónde está la Mercy? Muerta 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 Está la Tracer Por ahí atrás Sí, está atacando En el lado Se va Mira Por aquí viene Uy Ha hecho Atrás Está aquí dentro Se va a tocar ella Ah, no Ha muerto bien Por tu veneno Y por mi botellazo Oh, qué estomada El Hanzo, tío Digo, tengo un Hanzo al lado Y no lo he visto Hombre, un Reaper Que huele a ulti Viene por aquí Ya la ha tirado Es que está viniendo Como muy Ala, aquí esta puta Consolidad nuestras defensas En el punto Ay, me he tirado yo sola, tío Pensaba que había suelo ahí Qué buena, tío Hostia Qué cagada más grande En plan Voy a bajar Y voy a ir para el punto Y de repente He caído al vacío Y el gancho me ha fallado Qué mona Pa' que vea a Irene Que incluso los pros, entre comillas Que llevamos ya 7000 millones de años jugando a esto Tenemos cagado Hombre Abandonáis la condición humana Ahí va el Cuidad No sé por qué No sé por qué, me acabo de acordar del vídeo de Andrew De sombra Te, tú, tin, tin, tun, tin, tun Exacto Tiro dos, tim, tim, tun Qué bueno A ver, la tridesin está por detrás Seguro, dando por seco con el teledón Nada, hombre, sigue ya Ahí está Recibiendo dadito Se mueve bien No está muerto Pero se mueve bastante bien la tracer Hay una moira por ahí ¡No! Uy, es que casi lo mato de dos mazazos Y el hijoputa tenía la mercy detrás Viene una Mei por aquí, ¿eh? Se han puesto el terror Lol Pero, chico, que te matan Vale, ya no Oh, qué buena Te voy a ir perdurmiendo Lo has ejecutado Ay, Dios mío Ala, el mono ha hecho una cagada también El mono salta... Siempre que salta se choca con algo, tío Me da mucha lástima Mira, por ahí viene un Genji Por la derecha La huida está ahí arriba ¡Qué buena! Se la has cortado, Dios Buenísima Que disfruto Disfruto cortándoles las habilidades a la gente con Brigitte Bueno, con Brigitte y con Ana ¡Eh! Uy, casi El mono está por aquí El mono yo creo que se ha cambiado Porque ha visto que suqueaba No, está aquí Está uno, literal Vale No, detrás nuestra La huido, la huido En el pasillo donde estábamos Tú y yo está ahí arriba Subiendo, pero no tengo gancho Ni nada Alguien se ha ocupado Don Está uno la Tracer, ¿eh? Unita aquí cuando puedas Aquí arriba Gracias Cura Gracias Gracias Dejanza hasta allá arriba No le voy a dar Genji ¿Qué? Deja a nuestro Seed Generator La perra Perraca ¿Dónde estás? Ven aquí Se va por arriba Sí, ya la veo Ya Últimamente Los Reapers Van acompañados de Mercy Siempre Mira la Tracer Qué pesadilla Estaba esperando a que hiciera La vuelta atrás Y hay una huevo ahí Sí Quedan 30 segundos Ahí, Hunter, tené así Está muerta Si entran Le tiro la ulti a Symmetra Y le dejo que haga destrozo Buena idea Tengo un rato con la ulti En costo de Orisa Adiós la ulti Ok Quedan 10 segundos La victoria ya casi es muestra Vale, muy buena Tiene que salir de ahí la Orisa Muy buena Has fetado otra vez a la Symmetra Hombre No quería acabar la partida con la ulti Ha sido muy buena Hemos hecho una defensa de 8 minutaco ahí Qué madre mía Jugada destacada Sí, sí Joder Me hace gracia cuando va a cargar Cuando yo me he suicidado Me he suicidado para darles ventaja Obviamente Me he suicidado para darles ventaja San zin Subtitulado Yo Mic Mad El Sign